¡Nun carajo! La policía en vez de... La gente está resumiendo con los cohetes Son ellos los que están usando cohetes ahorita Una tropa de policía ahí Parecen asaltantes los mierdas ahí de todo Son una tropa de maleantes los policías ¿Ven cómo disparan sus cohetes? ¡Policía asesina! ¡Asesinos! ¡Policía asesina! ¡Policía asesino! Solo policía los asesinos en este barrio ahorita Atacándonos a todos los del barrio como si tuviéramos la culpa nosotros Pero... ¡Para esta! ¡Para esta! ¡Para esta, para esta! ¡Para, para! 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 ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! 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 ¡Para, para!